Se espera que más de 2.000 personas se movilicen durante la Semana Santa por el aeropuerto Yariguíes. Terminal Aérea, que ya tiene todo listo para el plan Éxodo, del puente más largo del año. La concesión realizó una proyección del tráfico de pasajeros esperado para esta temporada vacacional. Se espera que en el aeropuerto Yariguíes de Barranca Bermeja se movilicen o haya un incremento en la movilización de pasajeros del 0,47%, lo cual representa un aumento, o se espera más bien 2.450 pasajeros para esta temporada vacacional. Durante esta época la cifra de pasajeros que se movilizan por el aeropuerto podría aumentar con respecto al año inmediatamente anterior para la misma fecha. Hasta el momento la aerolínea que opera en el aeropuerto no ha anunciado un aumento en frecuencias para la ruta que se maneja en este momento, que es la de Bogotá. Sin embargo esperan que haya mayor ocupación de sillas disponibles en las aeronaves. Las medidas que se adoptaron por parte de la concesión, se tiene primero un mayor aumento de pie de fuerza por parte de la policía para acompañar el cuerpo de seguridad que en este momento tenemos disponible en el aeropuerto y así se tendría cubierto tanto las áreas públicas como las áreas internas del aeropuerto para garantizar una mayor seguridad en lo que es las áreas concesionadas del aeropuerto, además de garantizar también la movilidad. Es importante que usted como pasajero adopte las medidas establecidas en la terminal aérea para evitar que su viaje no se vea afectado. Con anterioridad al aeropuerto que no se dejen coger tarde para llegar a tomar los vuelos, segundo que acaten las medidas que se tienen respecto a los elementos que se pueden ingresar a zonas restringidas y que hacen parte del equipaje de mano y especialmente lo que son elementos cortopunzantes, que son inflamables, todo este tipo de elementos si se llegan a identificar en los filtros de seguridad pues son decomisados por parte del cuerpo de seguridad. Las empresas de transporte público también mantendrán total cobertura y disponibilidad de vehículos, en especial taxis, para la llegada y salida de pasajeros de los vuelos nacionales del terminal aéreo.